Tú me regalas tu esencia Tú, que suples mi carencia Tú, que cuando viniste a mi vida yo estaba esperando mi muerte Tú, que te ganaste el cielo Tú, sacándome el infierno Tú, que cuando ensanchaba mi herida viniste a coserme por dentro Tú, que viviste mi atardecer y que me has visto renacer Tú, que me abrazaste tan fuerte que uniste mi mente y mi cuerpo Y cortame la pena, verás que no sangra pena Tengo letras, tengo versos Que derramo dentro de ti Tengo yo tanta manía Serán raras pero son mías Tengo fiera, tengo a verlo Que se calman si es para ti Tú, no sabes lo que eres para mí Lo colgado que estoy por ti Tú, que apareciste en mi vida Como aire de invierno Yo, a uno todo lo irracional Huyo de lo convencional Y es por eso que en vez de besarte me como tu cuerpo Y cortame la pena, verás que no sangra pena Tengo letras, tengo versos Que derramo dentro de ti Tengo yo tanta manía Serán raras pero son mías Tengo fiera, tengo a verlo Que se calman si es para ti Yo, a uno todo lo irracinado Yo, a uno todo lo irracino Y conmigo, yo, a uno todo lo irracinando Tengo Mercury Gracias por ver el video.